Caramelomático activado por la voz. Es la cosa más grande y moderna en fabricación automática de caramelos. Bueno, eso es algo que no se ve todos los días. Espero que se apuren. Le está quitando un valioso tiempo al discurso. Tú, y solamente tú, puedes pedir lo que quieras y ella lo hace. ¿Solo yo? Vaya, yo la enciendo y yo la apago. Nah. ¡Tuffy!